Bueno, 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 qué gran día, qué gran día, qué gran momento para comenzar las emisiones del canal. Hola a todos, me llamo Milko Tropotone, podéis llamarme Milko Tropotone o Tropo, como prefiráis. Este es el primer vídeo que hago en el canal, quería comenzarlo con algo muy especial, como no puede ser más que Doom, el Doom, el clasicazo Doom, la edición del juego del 2006, maravilla de juego, con la que quería empezar este canal de Las Viciadas de Tropotone. En este canal el objetivo básicamente es jugar y pasarlo bien, eso sí, siempre a juegos especiales, juegos espectaculares y siempre intentando hacerlo en niveles de dificultad altos que supongan un reto, retos con los que en muchos casos perderé los papeles, a veces me enfadaré porque a veces tengo esa peculiaridad, ese defecto, pierdo los papeles cuando me matan. Y Doom es un juego perfecto para empezar y jugarlo a lo grande, ya me lo he pasado en el nivel de dificultad ultraviolencia que me parecía el más adecuado para jugar. Y en esta sesión que comenzamos, en esta serie de vídeos de Doom, vamos a estar jugando, voy a acercar el micro, vamos a estar jugando en el modo pesadilla. El modo pesadilla que es el modo más difícil de Doom, aparte del ultra pesadilla, pero es que ultra pesadilla ya no es un modo en sí, es una locura, vamos a ello. Vamos a empezar la campaña, nuevo espacio, vamos allá, nuevo espacio de juego. Y antes de iniciar la campaña tenemos que ir a ajustes, donde ya vamos a empezar a gestar lo que es nuestra partida, ¿vale? Tenemos aquí características de la partida, aquí viene lo más importante, la dificultad la cambiamos ahora cuando entremos, modo pesadilla como digo. Vamos a poner todo desactivado, prácticamente todo, prácticamente todo desactivado. Me gusta jugar puro, me gusta jugar sin mirilla, me gusta jugar sin HUD, sin ver información de la partida para que la experiencia sea todavía más densa. Entonces vamos a ir desactivando, cambiar, cambio automático si el arma está vacía, no. Si eres un mandril y dejas que el quedarte sin munición te mate, pues eres un paquete y no mereces vivir. Así que fuera, cambio automático si el arma nueva sí lo dejo desactivado, porque en este caso lo que sí me gusta de cara un poco a la espectacularidad del propio juego y del vídeo, pues es que el marine cuando coge una nueva arma tenga la animación en la que la carga y todo eso. Por eso me parece importante dejarlo. Posible del arma clásica de Doom, esto no me gusta, ¿vale? Prefiero, lo dejo simplemente a la derecha, eso no influye, no influye mucho en lo que es el gameplay. Estilo de punto de mira, ningún punto de mira señores, ningún punto de mira. Los viejos tiempos clásicos de la Nintendo 64 con el GoldenEye cuando jugaba sin punto de mira, era una auténtica maravilla. Excepto cuando manteníamos pulsada el botón, me parece que era el R para sacar la mirilla y hacer un poquito de sniper, ¿vale? Pero yo juego ahora sin punto de mira que es lo que mola de verdad, porque no tiene mérito si metes un cañonazo de lejos con un arma potente con un punto de mira. Pero si el cañonazo es sin punto de mira, eso sí que mola. Resaltar ejecuciones. Esta va a ser la única opción que voy a dejar activada y voy a explicar el porqué. Lo voy a explicar luego durante el gameplay, ¿vale? Y activar visor fuera. No quiero ni brújula, ni barra de salud de jefes. ¿Quién quiere barra de salud de jefes en un Doom? Disparas al bicho hasta que muere, hombre. Aviso de interacción, nada. Como si no supiéramos a estas alturas cuando darle la tecla E. ¿En los antiguos juegos había eso? No, pues ahora tampoco. Ni tutoriales, ni clasificación de combate, ni notificaciones de actualizaciones, nada. Ni indicadores de objetivo, nada de nada. Así que vamos allá. Dejo, como digo, resaltar ejecuciones activado y ahora veremos para qué. ¿Vale? Vamos atrás ya. Se guarda el juego. Partida. Perdón. Atrás. Atrás aquí. Iniciar campaña. Modo. No quiero morir. Con un monete aquí. Elige esta dificultad. Si prefieres una experiencia de juego más relajada, no, no quiero nada relajado. Hacedme daño. Elige esta dificultad si quieres jugar sin ajustes. Necesitarás mantener ciento alquilio en tal concentración. Agrega... Ah, da la mierda. Perdón. Ultraviolencia. Para los jugadores que quieren un desafío. Yo ya he liquidado ultraviolencia directamente. Tengo un cierto vicio con los juegos de tiros. No soy un megacrack, pero tampoco soy un megacojo. Así que ahí me defiendo. El camino al éxito estará determinado por la... Bla, bla, bla. Pesadilla. Combate al límite. Un error puede suponer la diferencia entre vivir o sufrir una terrible muerte. Ya lo he probado. Y en efecto es así. Y ultrapesadilla, que lo probaré algún día. Es como pesadilla, pero si mueres, la campaña habrá terminado. Y dejarás un indicador de muerte como recordatorio de lo lejos que llegaste. Algún día lo probaré. Hoy no. Vamos a empezar a jugar en pesadilla. Tras empezar la campaña en pesadilla, si eres un cacas, no podrás cambiar los ajustes de dificultad. ¿Quieres continuar? Por supuesto. Caminas eternamente por los reinos de las sombras. Enfrentándote al mal, allá donde otros vacilan. Que tu sed de venganza no decaiga nunca. Que la sangre de tu espada no se seque nunca. Y que no volvamos a necesitarte nunca. Joder, hay que ver cómo se ponen estos aquí de emocionantes. Vamos, carga, no te quedes colgado. Dum, 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 vuelve en ti. Dum, 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 dum. Ahí estamos. Son feroces, brutales, despiadados. Pero tú, tú serás peor. Destroza y desgarra hasta que acabes con todos. Aquí empieza Doom, señores. Nos despertamos aquí. El marinet, dum, vuelve a la vida. Un dentista quiere hacernos una endodoncia. No, gracias. Vamos allá. Y como lo decía, si veis, es mucho, a mí el juego me parece mucho más bonito y más interesante. Sin HUD, sin ningún tipo de información en cuanto a munición, vida ni nada por el estilo. Mucho más realista. Hay que contener esto. Así. Bastante mal lo han contenido. Para aquellos, para aquellos que no sepáis de que va la historia de este Doom, básicamente hemos despertado. Estábamos enterrados en este sarcófago porque somos el marine, el gran marine cabrón. Y estábamos encerrados. Y no querían que nos escaparamos, pero nos hemos escapado. Aquí, como ven, nos habían puesto unas velitas de Semana Santa. Me han hecho aquí unos altares preciosos, ¿vale? Y vamos allá. Armadura. Luego llegaremos a todo eso. Es increíble el nivel de detalle que tiene esto. Es una maravilla. Los brillos, las luces, las sombras, las texturas. Es una maldita enfermedad ya esto, vamos. Allá vamos. Y invasión demoníaca, por si alguien no lo ha quedado claro. De eso va el Doom. Y una de las mejores cosas de este Doom es la brutalidad del juego. Es duro, es pesado, todo es pesado. Imposible determinar la causa de la invasión demoníaca hasta que el satélite Resort se vuelva a la guerra. Ya iré explicando a qué me refiero con que todo es pesado. Lo repetiré mucho a lo largo del juego porque es una de las cosas que más me ha gustado de este día. Bienvenido. Soy el Dr. Samuel Hayden y dirijo estas instalaciones. Creo que podremos colaborar para resolver este problema de una forma... Hayden, vete a la playa, Hayden. Déjame en paz. Vamos allá. Acción, las luces, todo. Y aquí venimos con lo de las ejecuciones. Atención. Cuando los enemigos brillan así, quiere decir que se les puede ejecutar. Eso hace que suelten, que liberen munición, que liberen vida, etc. Entonces, el tema es que al pasarme el juego en ultra pesadilla, me he acostumbrado tanto a verles brillar cuando se puede hacer la ejecución, que estuve probando a jugar en pesadilla sin verles brillar cuando podía ejecutarles y cambia totalmente la manera de jugar. Es mucho más frustrante, ¿no? Y desgraciadamente no dispongo de todo el tiempo del mundo para jugar y volver a acostumbrarme, poder identificar bien los movimientos de ejecución para saber cuándo puedo hacerlo. Y estaban matándome como sinvergüenza. Así que he vuelto, he decidido que la única concesión que me voy a hacer de cara a jugar es básicamente dejar activas las ejecuciones para poder verlo. Bien, y aquí vamos y esto empieza a lo grande, señores. Esto empieza a lo grande. Y como digo, este Doom es todo robustez por todos lados. Los movimientos, todo, como levanta la puerta, la propia animación en cuatro pasos, pim, pam, pum. Las armas, etc. Tienen una solidez al disparar, todo, que es una auténtica barbaridad. Bueno, vamos allá. Tenemos unos desgraciados. ¡Vepala! Ah, toma por saco todos. ¡Ah, moña! Bien, barrioles explosivos lo rojo. Estos son los mitos demoníacos. Como veis, preciosísimos. Una maravilla. Qué monada, ¿verdad? Cómo fluctúan. Ahí tenemos un pequeño error. Ahí vemos que los dientes se mueven. No deberían moverse porque son de marfil. Son sólidos. Y para aquellos que trabajamos en el mundo del 3D, ¿no? Pues podemos identificar esas líneas de corte como eso que se ve ahí. Esa línea que se ve de la textura, el corte. Pero bueno, tampoco vamos a ponernos aquí cabezones. En fin, voy a prepararme porque en cuanto arranque esta especie de ejo que hay aquí, ¿vale? Esa especie de tripote. Van a empezar a salir bichos. Y la sección permanece bloqueada hasta que todos los bichos mueran. La sección se cierra automáticamente, herméticamente. Así que estoy aquí cogiendo toda la munición y armadura que puedo. Estos son fragmentos de armadura. ¿Cómo se dice? Esas piezas verdes, ¿vale? Esto es botiquín. Eso es munición para la escopeta. Así que vamos allá. Vamos a ver si no morimos mucho. Ahí vamos. Siempre hago un poco el mismo camino siempre que vengo aquí. Ahí ven aquí, sin vergüenza. Toma. Tienes que mirar hacia atrás mejor. No así. Vamos. ¿Dónde hay más? Ahí hay otro. Bueno, vaya falla ahí. Ush. No se puede uno fiar. En este nivel de dificultad. Uepa, ¿quién me ha dado? Ush. No, hay que quedarse atrapado. Puede ser un error letal. Lo bueno del modo pesadilla es que verdaderamente supone un auténtico desafío. El modo ultraviolencia ya lo era, pero el pesadilla ya es que es una auténtica locura. O sea, un pequeño error, un despiste, un error de cálculo, meterse de repente en un punto, en un lugar donde haya demasiados bichos y es automáticamente la muerte. O sea, es así de sencillo. No tiene mucha más historia. Uepa. A ver. ¿Eh? Ahí estamos. Ya, ya, ya. No. Sí, eso ya está. Ya está. Primera sección pasada. No queda nada por coger, me parece. Creo que he cogido toda la munición y todo. Ya hemos destruido nuestro primer niño demoníaco. Tenemos que destruir unos 30 o así. Munición, vida, munición aquí de escopeta. Vida no tengo que coger más. Vida, munición. Perfecto. Vamos allá. Esto va bien. Esto va bien. Sí. No podemos dejar que abandone este lugar. Y estropearlo todo. Eh. Eh. Ya me voy. Bien, señores. Vaya mano. Te meto un guantazo. Sí, sí, sí. Asúmen las responsabilidades, eh, cabrón. Sí, los he hecho por el bien de la humanidad y toda esa mierda. Mira a este Kevin le ha ido. Me estás poniendo la cabeza como un bombo, Samuel. Madre mía. Tú, señores. Vaya comienzo. Vaya comienzo. Vamos allá. A repartir mazapán. Opa-la. Bueno, no te mueres en el juego. Si caes desde muy alto, en cualquier momento que te caigas, en cualquier momento que te caigas, sobrevives. Hay un sistema de impacto de no sé qué leches que nos hace aguantar. Otra sección. Vamos a empezar a matar gente. Bueno, más que gente, cosas de estas. Vale, vamos. ¿Qué? Está bueno. Y este es el problema en el modo pesadilla, señores. Se confía uno, se viene arriba, se mete en mitad de la ensalada y recibe tomates. Es así de sencillo. Es así de sencillo. No, no se puede uno fiar. No se puede uno fiar. Hay que estar siempre corriendo, moviéndose y en ningún caso dejarse rodear, porque en cuanto te dejas rodear, cobras. O sea, eso que he hecho ha sido una idiotez, a fin de cuentas. Así que vamos a ver si somos un poco más responsables. Vamos. Estos, los tartanelli estos, que nos tiran pizzas. Estos son unos... Uepa. Muy bien, has llegado. Has llegado. Has triunfado, chaval. Has triunfado. Has llegado para recibir todo el turrón. Uepa. Vamos a ver. Uepa. Ese voloncio. Ese bola que me han disparado. Que la usan los marines estos, en el modo pesadilla. Si te dan, te fríen. O sea, es así. No hay más historia. De que irse un poco de aquí, que están veniendo muchos. Vamos. Ahí un poquito de vida. Y, uepala. Cuidado, señores. Vamos abajo. Vamos bien de vida. Hay que evitar la confrontación directa con tres o cuatro. Ahí. Cuidado. Tienes algo en la nuca. Vamos, vamos, vamos. Vamos bien. Cuidado. Pues me he librado. Si me pilla con una que me pille, me manda para el otro barrio más rápido que deprisa. Vamos. Vamos. Va bien. Va bien la cosa. Uf. Ese golpe tonto ahí. Bueno, muy bien. Armadura. Aquí. Armadura. Munición. Bueno, pues no va nada mal. Se nota mucho la diferencia. Diré que esta sección el otro día, en cuanto no sabía si podía hacer ejecuciones, era un calvario. Porque me acercaba confiado. Al acercarme, me acercaba confiado pensando que ya estaban tambaleándose, porque no sé identificar todavía los movimientos. Y entonces, pues cobraba. Me daban un guantazo, un disparo mal dado y a tomar viento. Así de simple. Por eso he dejado al final activo lo de las ejecuciones. Cambia bastante el gameplay. Y como digo, no me daba la paciencia para eso. Aquí hay unos cuantos personajes que han pasado un mal día. Aunque esta chica parece que se ha quedado aquí sentada relajada. No sé qué es este rollo bondage que lleva puesto, pero bueno, le falta una pierna. Y el amigo este que está aquí también, que le falta y le han comido todo el hueso. Y ahí mírale, qué relajo se ha quedado. Ya no sufre. Está en el otro barrio. No sabía que se podía hacer eso. Bueno, míticas puertas azules. Solo acceso azul. Hay que conseguir la llave azul. Vamos allá. Míticas llaves azules y llaves de colores del Doom. Vamos. Este ya no la necesita. Muy bien. Vamos. Y atención a los coleccionables. Yes. Coleccionables. Muñequitos del marino del Doom. Del primer juego con la música del Doom. Enorme. Vamos. Puerta azul. Vamos. Granadas. Las granadas no son munición que se vaya cogiendo y recargando. A veces hay. Pero el propio equipo las va generando. Y van actualizándose. Van recargándose. Entonces, bueno, hay que... Son bastante potentes. Pero hay que utilizarlas con un poco de mimo. Porque, vamos, se acaban muy rápido. Uy. Mira, ¿ves? Ya. Un golpe tonto. Perfectamente me pueden matar estos dos. Vamos. Y como digo, es mucho más satisfactorio jugar sin punto de mira. El tema este de la intuición, de acostumbrarse a disparar un poco por intuición, es mucho más agradecido a medida que le vas cogiendo callo. Por ejemplo, con la escopeta, pues te acostumbras a disparar de lejos para aprovechar la dispersión de las postas. Y cuando lo vas logrando, pues es como esto, ¿no? Pues uno se acostuma, aquí voy haciendo un par de headshots bastante interesantes, ¿no? Cuando uno va viendo que puede hacer ese tipo de cosas, pues es bastante satisfactorio, ¿no? Ya es que uno va cogiendo callo a ese nivel. Aquí es donde cogemos el mapa, y aprovecho el automapa, aprovecho para contaros, básicamente, tabulador. Con el tabulador ahora nos sale el mapa de todo el escenario, ¿vale? Y ahí vemos que en el mapa nos aparecen unas cositas marcadas en naranja, que son aquellas que ya hemos cogido. En este caso este es el símbolo del automapa, está aquí la leyenda, ¿vale? Estos son los puntos del traje pretor. El traje pretor, que lo tenemos aquí arriba, es el traje del marine, y podemos mejorarlo a medida que logramos los puntos pretor como este, ¿no? Se nos aparecen aquí, ahora mismo tenemos cero, ¿de acuerdo? Y lo podemos ir mejorando el traje, los distintos sistemas, y luego las células de Argent, que son una energía especial que vamos cogiendo, ¿vale? Y luego tenemos aquí las armas, ¿de acuerdo? Tenemos las armas y podemos también mejorarlas, mejorar distintas características de las armas, con los puntos de mejora de armas, que es este icono aquí arriba, de momento tenemos también cero, ¿vale? Ya iremos cogiendo a medida que avance el juego. Se pueden coger por terminar la misión y encontrar todos los secretos, se pueden coger por puntos de combate cuando matamos a todos los bichos. No sé exactamente si lo hacen porque juegas bien o porque juegas con estilo, no lo sé exactamente. El tema es que se les puede liquidar. Y en esta fase hay todavía un secreto que no he logrado encontrar, que no sé dónde está, y que me pone nervioso no tenerlo. Bien, aquí tenemos, estos son armadura pretor, y aquí, ahí estamos, este es un punto pretor ya que podemos utilizar para mejorar nuestra armadura. Aquí, un punto pretor, podemos mejorar algo, aumenta la resistencia al entorno y al daño de explosivos, aumenta la capacidad de los sistemas de navegación, aumenta la capacidad del equipo y reduce el tiempo de carga. Esto mola mucho, para tener más granadas, para que recarguen más rápido. Bueno, voy a aumentar el escaneo de zona para detectar más cosas. El automapa muestra objetos de exploración en un radio mayor a tu alrededor. Vamos a darle, comprar. Vale. De acuerdo, aquí el mapa bastante, funciona muy bien, es que está bastante, es bastante cómodo utilizarlo. Vamos a continuar. Y como digo, voy a dedicar un momentito aquí a explorar, aunque ya he estado por aquí en otras ocasiones. No he visto todavía nada nuevo. Un poquito munición. Esto es una granada, pero como ya la tenemos recargada, no la tenemos que coger ahora. Vale, aquí en el radar, no sé, hay algo... Esta entrada, por ejemplo, esta sala, esta sala de aquí, no sé cómo se entra. Esto que se ve aquí, este punto gris, no lo sé. Lo he investigado, pero bueno. No lo suficiente. A ver quién está por aquí, vamos. Vale, al tintero, chavales. Has llegado para triunfar, colega, has llegado para triunfar. ¿Es este? Vamos, toma, sin piernas. Vamos, ahí estamos. Vale. Es detrás de esta puta, puta puerta. Aquí detrás. Pero no sé cómo demonios se abre la puerta esta. No sé cómo se abre. Es aquí, es aquí. Es ahí. Pero no sé cómo se abre. Es esto, es esto, es eso. Pero no tengo ni idea de cómo se abre. Bueno, esto que vemos aquí es que a medida que luchamos, estos son, en cuanto esto se complete, nos dan un punto de mejora de armas. Si encontramos todos los secretos, nos dan un punto extra de mejora de armas. Y estos son los guardias de elite, los puntos pretor que hay en esta misión, que hayamos conseguido uno de todos los que podíamos conseguir. Y los drones de campo, que ahora vamos a ver enseguida lo que son. Pues sí, eso se abre. Y no sé cómo demonios se abre y me pone bastante nervioso. Porque ahí hay algo. Y en el modo pesadilla me da un poco de palo dejarme atrás municiones y cosas varias, porque hace falta. Hace falta, vamos que se hace falta. Bueno, vamos a venir por aquí. Esto ya me lo conozco. Como digo, estuve trasteando, estuve ya haciendo pruebas de grabación para ver cuál era la calidad máxima que podía encontrar grabando, etc. Haciendo pruebas de sonido. Y por eso lo tengo ya más que trillada la pantalla esta. Esto es un drone de campo. Cuando los encontramos, ¿vale? Podemos comprar variaciones para las armas. Modificaciones, es la palabra adecuada, para la escopeta. Disparo explosivo, que es una granada explosiva. Ráfaga cargada, que me encanta. Que es que carga tres balas. La compro. Cargamos tres balas. Y fijaros qué diseño tan bonito. El sonidito, cómo lo carga. Es una maravilla. Y fijaros ahora, botón derecho al ratón. Ahí se cargan nuestros disparos. Y cuando disparamos meto un tiro triple, que es un pequeño, un ligero dolor de muelas. Y estoy convencido de que por ahí o por aquí, en algún sitio, se puede entrar a la puñetera esa de allá abajo. Pero no sé por dónde. Por ahí arriba, tal vez. No sé, macho, no tengo ni idea. En fin. Voy a continuar, voy a continuar por aquí. Vamos allá. Seguimos. Un poco de munición. Aquí aparecen ahora bastantes bichos. Vamos a ver, vamos a ver quiénes se acerquen. Una granadita. Ahí. Vamos para todos. Ahí. Uf, este me ha dado, pero bueno. Esto me estoy metiendo ahí y me estoy arriesgando mucho porque un tiro mal dado y me voy al otro barrio. Así que vamos a recular. Munición también. Cuidado. Buah, vaya manera de gastar tres tiros la escopeta. Buah, tenía que haberle ejecutado. Bueno, aquí tenemos un poco de cositas, munición y tal. Vamos, ven aquí, un poquito. Punto de control alcanzado. Seguimos avanzando. A ver, vamos a ver si puedo subir ahí. Sí, ahí puedo subir. Vale. Ahí hay unida. Esto siempre se acostumbra a no ir mirando el radar. Vale, podemos ir por aquí. Vamos a rodear y vamos a aparecer ahí arriba. Digo, esto, vamos, ya he jugado aquí bastante, pero aún como veis, miro de vez en cuando. Ojo de macho, de verdad no hay. Es que me da una rabia irme y no ver esa sala. Que me da luego un punto de armas que puede ser fundamental. En fin, punto de control alcanzado. Vamos, vamos, listo, ahí, vale, granada bien tirada. Sube la caja, sube arriba. Es que no se puede uno iniciar, macho. Sí, 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 ya sé lo que tú quieres. Vamos a ponernos aquí al turrón Ya, vamos Lo bueno del disparo triple Es que podemos estar disparando A ver, ¿dónde ha caído este? ¡Opala! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? O sea, no sé ni qué ha pasado ¡Qué barbaridad! Bueno, pues nada Ahí hemos muerto Me habrá pillado uno por detrás que no me he pispado Y me ha dado lo mío Me ha dicho, ven aquí, toma Que tienes una mosca en la espalda, ven que te la quito Madre mía Pero es lo bueno Que jugando en este nivel de dificultad No hay No hay perdón Te confías y mueres Y gracias, gracias por los servicios prestados Vamos, vamos, bajad ahí, bajad ahí Bien, ahí Una ruedita, que me dan tres Más los bichos estos Vamos Va, no lo gasto ¿Dónde vas? Uy, que me cuela, hay un triple Hay que tener mucho cuidado Porque el tiro ese Vamos, es como una bofetada Te tiemblan todas las muelas Vamos Cuando cargan Vamos Mira de este Mira de este Mira de este por detrás Como me ha puesto tibio La pantalla brillando en rojo Punto de control Buah, que maravilla Es que es Mmm, a ver Mmm, no me deja cargar el disparo triple Eso quiere decir que me debe quedar muy poca munición Hay que andarse con ojo Bueno Vamos a pillar aquí Otro robocito que hay aquí Ando sin munición Bueno, a ver qué ahorrar Parece que aquí arriba sí queda munición Que antes había antes Una cajita Bien, vamos Pues sí Vamos a ver Continuamos por aquí Ahí hay munición al fondo Aquí no hay nada Vamos a poner munición aquí Tirado Fuá ¿Veis? En cuanto te quedas quieto Cobras Es que es absolutamente matemático Ahí, en el fondo Yo lo costumo en me ahorrar un poco más No puedo No puedo gastar tiros de escopeta Con esto desgraciable aquí Es que no puedo Vamos, Mim Aquí viene Ahí Y esas veces que Y esas veces que De repente fallo Y dedico Toma ya A ver si me da tiempo a llegar Y ejecutarle Sí, 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 sí Toma, tienes algo en la boca A ver Bueno, he podido agarrar un poquito de munición ahí Y qué buena es la música de este juego Qué buena es La música electrónica un poquito pesada Así Me recuerda mucho a la música electrónica A la que tenía el Quake 3 Que tenía una banda sonora Banda sonora Estoy pronto ¿Qué me pasa? Una banda sonora muy buena Y me gustó mucho La verdad Anda ya Toma Evaporado Un poquito de vida Bueno No Tengo que ahorrar No, estoy confiando Corre el riesgo de que me apiolen ¿Veis? Esto no me puedo quedar aquí quieto ¿Veis? Ya, como vengo uno por detrás ahora Me pone fino Me pone fino Vamos Recooling Recooling Ahí viene otro imp Este viene a la bofetada Mírame Toma Toma la bofetada Te la he ayudado tú Uff No Uff Madre mía Eso está cerca Buah Bueno, bueno, bueno Me he ido a impartir aquí un poco justicia divina Me salvo un poco por los pelos Pero me salvamos Sí, 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 sí ¿Quién queda vivo? Por ahí veo correr a alguien ¿Veis? ¿Cómo va el explosivo? ¿Veis? ¿Quién me está dando? Buah ¿Veis? ¿Quién me está dando? ¿Veis? ¿Quién me está dando? Voy a ver los explosivos Ahí está Apenas el disparo secundario este de la pistola Es bastante lento Vamos Vamos ¿Dónde está? Ahí baja Vamos, ven aquí, pichón Toma ya Punto de control Sí, señor Bueno, bueno, bueno Se está desarrollando esto muy bien Debo decir Que estoy muy contento con mi Con mi ¿Cómo se dice? Con mi empeño En esta Nueva aventura En pesadilla Muy bien Va bien la cosa Munición Eso no se dispara Qué bonitos los escenarios Voy a mirar A ver aquí en el mapa Que no me olvide Que no me deje ninguna zona por visitar Se me queda esto sin visitar Que es que me duele el alma Me duele el alma De que se me quede esto sin visitar Buah Qué rabia En fin En fin En fin En fin En fin Bueno Dado Creo que voy Vamos a ver Aquí el nivel acaba ya En breve Estamos ya a punto de acabar Un poco más adelante Voy a volver un momento a la zona Antes de acabar Ahí vamos Vamos a ver Porque he buscado Y ya sé Cómo llegar a ese secreto Paso con munición Dron de campo Dale Opa Eh 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 Ah 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 Vamos Yes 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 Ah 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 I like it Qué grande Los niveles clásicos del Doom Entonces veis ahora Al haber descubierto ese secreto Vale Ya tengo dos puntos De mejora de armas Que voy a utilizar ahora después Y ya con esto Podemos dar el nivel Por fin y quitado De mejora de armas Por fin Gracias. Gracias. Gracias.